... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Hoy un día bastante más agradable, Patricio. No, hasta que no llegue noviembre, Juanca, para mí el clima. Hoy ha hecho temperaturas, primero bajo cero y después sobre casi las 10-11 comenzó a mejorar el clima. Y bueno, tuvimos temperaturas sobre cero, pero realmente sigue siendo muy gélida la jornada. Y desgraciadamente esto lo vamos a tener, Juanca, hasta el lunes de la semana que viene. Y dicen que el sábado nuevamente vamos a tener una temperatura bajo cero que podría rondar entre los 9, 10 o 11 grados bajo cero. Así que realmente parece que este invierno, además, no se va porque realmente tenemos temperaturas muy frías, pero no nieva, que es la esperanza de todos. Sí ha perjudicado los cultivos, especialmente aquellas hortalizas y verduras de hoja que se quemaron. Las celdas y demás, los esparragueros que tenían algún viso de poder levantar alguna cosecha temprana, no han podido porque quedaron bajo el hielo los espárragos también. Vamos con la presentación de las noticias. Bueno, ya nos acompañan en este bloque el presidente, el poro de abogados Franco Montes y Facundo Caselles, especialista en temas informáticos. Patricia, la etapa del Nuevo Mundo tiene que ver con el documento que hablábamos un poco ayer de la iglesia, advirtiendo, entre otras cuestiones, el avance de los juegos, en muchos casos transformados en ludopatía, pero que está preocupando. Exactamente, hacen un ferviente llamado, especialmente a las autoridades y a las personas que tienen poder y pueden intervenir porque dicen que esto nunca se debió permitir, que apostar no es un juego y que esto pone en riesgo a grandes sectores, especialmente los juveniles, que aquellos por su inmadurez, por la edad, que empieza siendo un juego pero luego termina siendo una adicción que es tan grave como la de las drogas. Y piden especialmente a las autoridades que tomen cartas al asunto, porque esto solamente, y a las familias también, porque hay una responsabilidad para poder de alguna manera, no sé si controlarlo, sino prevenirlo y concientizar a los jóvenes. La cuestión es que muchos de ellos están legalizados. Sí. Entonces, Facundo, vos podés, por ejemplo, que determinada página no se pueda ver en algún lugar, por ejemplo, no está legalizado determinado juego y es juego de azar. Y decís, en las IP que están en San Juan no van a poder entrar. A ver, en internet, ahí voy a hacer un poquito, voy a rober un poquito, en internet tenemos algo que se llaman direcciones IP. Dirección IP es como tu casa, Mendoza, Cien, Norte, por ejemplo. En internet eso lo traduce la dirección física de numeritos a dirección humana, que es la de texto, la traduce a algo que se llama DNS. El DNS es el que sí puede ser bloqueado. Entonces vos podés decir en tu DNS, la página que sea casinoonline828.com, esa no la resuelvas, no me des la dirección IP de esa página. Esa es la forma en la que se bloquean hoy las páginas web. ¿Qué es lo que hacen? Al otro día le ponen, en vez de 828, 829. 829, claro. Es como una hidra que donde pierde una cabeza le crecen dos. Siempre van a haber dos que van a reemplazarlas en el lugar. ¿Pero se las complica? Sí, por lo menos ponés un palito en la rueda. Está bien. Dentro de las informaciones también, Patricia, por las heladas se han duplicado incluso los precios de lo que es principalmente verduras. Sí, es lo que decíamos recién, ¿no? Las verduras de hoja que son las más perjudicadas porque se queman por el frío y una vez que estas se queman hay que cosecharlas cuando se puede y tirarlas. Las verduras de hoja como así también aquellas, recién decíamos, de los espárragos que estaban algunos temprano también los han tenido que desechar. Y esto cuando no hay verduras y la poca que hay, que no quedan buenas condiciones, se vende caro y esto es realmente un gran perjuicio. Lo que nos decía la gente del INTA es que, por ejemplo, a los frutos de carozo y algunos cultivos les viene muy bien porque las heladas hacen que algunas plagas o bichos como se les llaman, los maten y al mismo tiempo le da más vigor a la savia en algunos, pero en otros, desgraciadamente, los mata y cuando hay pocos se encarece. ¿Qué es lo que puede pasar, Llorana, con la final? Con el domingo, Argentina ya conoce el final, su rival en la final, en este caso Colombia, que terminó a las piñas. Sí, es así. Bueno, primero, este domingo, 21 horas, Argentina se enfrentará a Colombia por la final de la Copa América, obviamente tratando de ser nuevamente campeón y quedándose con la Copa. Pero lo que pasó ayer, Colombia le ganó 1 a 0 a Uruguay, clasificándose a la final, pero hubo un problema en la tribuna. Los jugadores de Uruguay subieron y empezaron a tener una gresca, una pelea con varios hinchas de Colombia. Hoy salieron varias autoridades de Uruguay a decir que en realidad lo que había pasado es que se habían metido con familiares de los jugadores, entonces por eso los jugadores empezaron a atacar. Después se difundieron un montón de videos en donde se ve que en realidad son hinchas de Uruguay que empiezan como toda esta gresca, así que no se sabe si la Copa del Gol sancionará o no a estos jugadores, pero bueno, eso fue lo que ocurrió ayer, como dijimos. La final ya está, Colombia-Argentina. Se terminó la novela del jugador de San Lorenzo, el paraguayo Barreiro, para ir a River. Es así. Después de ir y de vuelta de toda esta historia, al final Barreiro volverá a River y obviamente hubo todo, primero fue por una recesión de plata, después, pero bueno, finalmente ya empezará a entrenar ahora y es el nuevo refuerzo que va a tener River Plate. Bueno, hay un estudio que se ha hecho a nivel nacional sacando respuesta a los alumnos de lo que es las pruebas Aprender. Argentinos por la Educación es quien elaboró este informe y lo que dice que 8 de cada 10 jóvenes quieren seguir estudiando cuando termina la secundaria. Exactamente, y algunos de ellos no pueden por situaciones económicas o porque por allí no tienen los recursos necesarios en torno a contenidos. ¿Sabes que en las franjas los porcentajes de quienes tienen mejor situación económica que pueden seguir estudiando y quieren es mucho mayor que en las franjas en donde tienen problemas económicos más grandes. Exactamente, y a veces esto es una limitación porque hay chicos que tienen pocos recursos y un gran nivel intelectual y esto los va dejando en el camino. Por eso lo que decimos siempre, no alcanza con que la universidad sea gratuita. No, hay que tener aparte un apoyo en torno a, desde el traslado hasta la compra de los libros que ya no son libros sino fotocopias. Porque muchos chicos tienen que trabajar sí o sí, entonces como se cursa algunas carreras es imposible que lo pueda hacer alguien que esté trabajando. Sí, hay una de las carreras acá en la universidad que se les da una ayuda a las personas que tienen o familiares a cargo o que tienen carga de familia, pero realmente es muy difícil porque por más que tengan mucha voluntad, la ayuda es mínima y esto no alcanza para cubrir los costos de poder sostenerse y estudiar. Es muy difícil, aparte lo que están viendo es también estas carreras que van a comenzar en su mayoría a ser de tres o cuatro años, más cortas, y con una salida laboral inmediata que puedan seguir, digamos, especializándose una vez que ya están trabajando. Entonces hay novedades del robo de 50 millones de pesos en la calle Urquiza, en frente del estadio. Exactamente. Esta mañana el fiscal nos confirmaba que había sido detenido un hombre que fue identificado por las cámaras tras tres allanamientos que se hicieron, el último en Chimbas, donde fue secuestrada. Una pistola aversa, marihuana y unos cuatro, entre cuatro a cinco millones. Las cifras son 50 millones de pesos más los dólares. Siguen buscando, en estos momentos, Juanca, se están haciendo más allanamientos en diferentes puntos en base también a cámaras que se han podido recabar de las inmediaciones, no solamente del lugar, sino de las arterias por donde presumen que haber sido, por donde se fugaron estas personas y reconstruyendo el mapa que tuvieron en torno a, y buscando el vehículo que utilizaron, que sería un vehículo blanco con los vidrios polializados que fue utilizado en este robo. En este momento debe estar llegando a Mendoza los dos jugadores de rugby de Francia. Y el testimonio de la mujer que los acusó, una mujer que tiene 39 años, es durísimo. Sí, realmente, ¿no? Aparte, dicen que la asfixiaron en esta práctica también. Tiene un ocomorado, le pegaron piñas. Exactamente, pero dice que mientras la asfixiaban, la violaban y al mismo tiempo la agresión y los insultos y demás, que ha sido una situación, yo me imagino, aparte de la contextura física de estos jóvenes. Uno mide dos metros, otro uno noventa. Claro, te imaginas impresionante, o sea, por más que hubiese resistido o tratado de defenderse, jamás lo hubiese logrado. Parte de la defensa, que es el hermano del ministro de Justicia, Rafael Cuner de Barona, dice que las paredes son de Durlux y que ninguno escuchó nada, si hubiese sido tan violento, si hubiese escuchado. Por ahí va a ir parte de la defensa. Sí, pero eso no tiene justificativo. Lo mismo cuando te dicen, es como se vestía, ella tiene la culpa. Por eso son las posiciones. ¿Por qué se habla, más allá de que venís como presidente del foro, pero vamos a aprovechar tu experiencia en derecho penal, ¿por qué se habla que podrían tener penas hasta 20 años? Entiendo que debe haber alguna calificación que hace subir el monto de la pena, y en función de eso es la calificación legal que entiendo llega hasta los 20 años. No conozco los pormenores del caso, pero seguramente tratándose de un abuso sexual con acceso carnal, calificado por alguna circunstancia, entiendo. Dos o más personas, en este caso eran dos, es parte de lo que son los que aumentan la pena. Claro. Y en este caso, ¿qué es lo que tiene que probarse? Porque, es decir, las pericias son contundentes, hubo violencia, pero ¿alcanza con violencia para probar que es violación? Básicamente, lo que legitima, si se quiere de algún modo, una relación sexual es el consentimiento, el consentimiento mutuo en toda la forma de la práctica, no solamente en el acceso, probablemente dicho, sino en la forma, estamos hablando por lo que decía, de actividades de asfixia, golpes y demás, que obviamente, de comprobarse, entiendo que recaería una pena muy grave para los... No, en las pericias se han comprobado varias cosas, por ejemplo, que le agarraban los pelos y la han arrastrado por toda la habitación, es decir, no era una práctica sexual que puede consentir una persona normal. Es decir, una violencia tremenda que da idea de ir en contra de la voluntad de esta mujer. Y seguramente, por eso, como decía el doctor Cuno Libarona, bueno, definirá su estrategia, por ese lado que hablabas vos, por la falta de, de algún modo, manifestaciones o ruido que pudieran escucharse, que sean compatibles con la situación fáctica que se describe. Entonces, entiendo que es lo que ha merituado como estrategia defensiva. Trataron de minimizar diciendo que, bueno, que tenía 39 años, que era una persona mayor de edad y consciente. Esto, me imagino que no va a incidir porque si la han violado. No, en absoluto, de ninguna manera, de ninguna manera. Más teniendo en cuenta, como decía, la disparidad de fuerzas. Aparte eran dos personas. Aparte, más de una persona. Bueno, no, no, por supuesto, es inconcebible eso. El consentimiento en este momento, en todo momento, no solamente al inicio, sino durante el acto, es imprescindible. Y cuando se rompe ese consentimiento, justamente entramos dentro de la figura típica. Que no sean de Argentina, que sean de otro país, que no tengan un domicilio acá y que puedan querer irse a su país, es un motivo para no darle la libertad condicional. Con eso se puede merituar el riesgo de fuga que puede existir, más allá de la pauta objetiva, que es el monto de la pena, que por sí sola no justifica, a partir de numerosos precedentes, sobre esto hay discusión jurisprudencial y doctrinaria, pero por sí sola no justifica. Pues bueno, añadido a su condición de que deben tener recursos económicos, y son justamente de otro país, todo eso hace presumir la existencia de riesgo procesal, en este caso particular, riesgo de fuga, que seguramente ha sido el argumento que se utilizó para dictar la prisión preventiva. Con lo cual posiblemente queden detenidos hasta que se realice el juicio. Seguramente. Si son condenados, ¿tienen que cumplir la pena acá en la Argentina? Eventualmente podrían después ser extraditados, sobre eso habría que ver si existen también convenios y demás con Francia, con Francia en este caso, pero deben ser juzgados en el lugar del hecho que es nuestro país, Mendoza puntualmente, tengo entendido que fue. Es una delegación que ha tenido varios problemas, porque ya un jugador fue sacado no por una cuestión penal, sino por una cuestión ética, porque dijo, iba borracho, que estaba buscando árabes para romperles la cabeza. Entonces ya fue dejado ahí, y después estos dos jugadores con este acto de violación, preocupa mucho en Francia el consumo de drogas en deportistas jóvenes, y creen que uno de ellos ya había sido suspendido tres meses por consumo de cocaína. Sí, a esta altura de la vida, de la concientización que se ha hecho sobre el respeto que se debe tener, más allá de que estamos dentro de una figura típica, la verdad que resulta inconcebible que todavía ocurran estos hechos de la gravedad que implican. Joana. Sí. Este domingo, San Martín de San Juan buscará seguir manteniendo la punta ante Maipú de Mendoza, pero lo que salió hoy fue una campaña solidaria hecha por varios hinchas de la institución. Piden que este domingo, el partido es a las 18 horas, pueda llevar alimentos no perecederos, frazadas y abrigo para ayudar a personas que están en situaciones de calle. Esto si bien partió de varios hinchas de la institución, el club también alentó, así que este domingo se le pide a todos los hinchas que asistan al partido que lleven, por favor, alimentos no perecederos, abrigo o frazadas. Patricia. En Calicasta realmente hay una situación que ha conmocionado. Ustedes saben que el intendente Sebastián Carabajal con el ex intendente tenía una relación más o menos llevadera porque habían cumplido funciones y demás. Jorge Castañeda hoy fue de alguna manera advertido por Sebastián Carabajal porque le dijo, y este audio se ha viralizado porque dicen que se filtró, no sé si filtró o lo dieron a conocer realmente, se escucha al intendente Sebastián Carabajal decirle a Jorge Castañeda, te aviso que ya terminamos el oficio en la parte de la justicia, vas a ser denunciado por un faltante en la comuna que es bastante importante y además en la causa, para que no se me olvide de ninguno, los vamos a leer. Va Jorge Cortés, Ismael Araya, también Carrasco y una señora Maya. Todos por un faltante de dinero está denunciado en la justicia, se va a hacer ya directamente mañana la presentación oficial, ya se terminó por parte de la parte de legales de la comuna, de investigar y aportar a la documentación que va a ser presentada en la justicia. ¿Cierto que el actual intendente habría dicho que recibió llamados para que no denunciara? Que le pidieron, que hizo eso, lo que hay un trascendido, que al hacerse público este audio que se ha circulado por todas partes, trataron de decirle, bueno, la situación habría que, no está bien calingasta, habría que, de alguna manera, porque es el actual diputado, el ex intendente es el actual diputado y el que está acusado, trataron de darle un, digamos, un changüí, entre paréntesis, para que se averiguara o que se lo llamara a Carabajal, entre Carabajal y Castañeda, a ver si podía justificar el dinero o dónde se había empleado. Yo creo que lo lógico es lo que está haciendo el actual intendente, que responda ante la justicia, si tiene todo en claro va a ser inocente. Pero, mi chodo... Pero aparte, como funcionario público tenés una carga probatoria mayor que si fuese un ciudadano común. Pero aparte, o sea, antes de dejar la función vos tenés que dejar ordenadas las cuentas y darle un detalle, si esto lo descubrieron, como dice Carabajal, y haciendo cuentas y corroborando que habían dineros que no sabían qué destino había tenido, eso lo debió ordenar antes de irse. Bueno, Franco, ¿qué está pasando en donde aparecen muchas asociaciones, no sólo de abogados que litigan, sino dentro de la justicia? También los fiscales se separaron de los jueces, ahora apareció una asociación más de abogados. ¿Tan mal se llevan que no pueden estar juntos? No, creo que son diferentes cuestiones. El tema de los fiscales, bueno, entendieron que deberían conformar una asociación, porque son por ahí cuestiones diferentes las que hacen a la magistratura, propiamente dicha, con el tema de los fiscales. Esto es otra cosa por ahí. La verdad que no me gusta hablar desde el desconocimiento, ni cuestiones que por ahí no atañen precisamente a mi función institucional. Pero bueno, dada la trascendencia que he tenido, creo que debe haber algún malentendido, porque existen, y entiendo que esto debe ser, agrupaciones de abogados que responden a una cierta ideología política partidaria. Y eso es legítimo, de hecho hay varias asociaciones a nivel nacional en ese sentido, pero eso no tiene nada que ver con la representatividad colectiva individual que tiene en este caso, legalmente y en forma exclusiva, el foro de abogados es lo que hace al ejercicio profesional de los matriculados. Abogados creo que son los únicos que se regulan a sí mismos. Es la facultad de dictar el código de ética, que es por un lado, y por supuesto la administración de la matrícula que la tiene el foro de abogados en forma exclusiva. Pero paralelamente a eso... Por ejemplo, los médicos tienen que ir a salud pública, al Estado. En este caso el abogado tiene que ir al foro de abogados. Exactamente, y eso es una garantía o una forma de funcionamiento reconocido hasta por la propia constitución. Nosotros somos un órgano de derecho público no estatal, una institución de derecho público no estatal, reconocido constitucionalmente por la Carta Magna Provincial y con las funciones establecidas a través de una legislación en la que habla de la representatividad en cuanto al ejercicio, las condiciones de libertad y dignidad de los colegas. Y yo entiendo que esto debe haber sido alguna mala interpretación, porque se habla de gremialismo y cuestiones que no atañen, que son impropias y que, como digo, de ninguna manera podría tener una agrupación que puede responder a algún interés o alguna afinidad política partidaria, pero que es una función exclusiva y por ley, como te decía, impuesta por una prerrogativa del foro de abogados. ¿Te llama la atención que quien preside esto o quien está ahí dentro de las comisiones es Marcelo Álvarez, que ha estado presidiendo el foro hasta hace poquito tiempo? Por eso te decía que yo entiendo que debe haber habido algún o un defecto al comunicarlo, una mala interpretación, que por ahí estaría bueno que lo corrijan, pero él, por supuesto, habiendo sido presidente de nuestra institución, sabe de cuál es la función y sabe de la imposibilidad de que otra agrupación asuma dicha representatividad. En los últimos comunicados de la Corte de Justicia han tenido reuniones en diferentes fueros con abogados de la matrícula y por los comunicados hay bastante consenso de los abogados respecto a cómo están actuando los diferentes fueros. Sí, nosotros, la verdad, la Corte fue receptiva a nuestra solicitud porque existían diferentes inquietudes de los matriculados. Si hay un compromiso que asumimos y que asumí particularmente yo en la campaña y lo voy a mantener durante mi gestión, es la de abrir las puertas del foro de abogados, principalmente a los litigantes, escucharlos y llevar propuestas a la Corte. Todo ello sin inmiscución de cuestiones políticas partidarias. Y en ese sentido fueron elevadas algunas inquietudes a la Corte y se ha establecido un cronograma de conversaciones con abogados litigantes, miembros de los institutos y miembros de la Corte, magistrados y administradores por diferentes fueros. Esto se ha venido haciendo, todavía quedan algunas por continuar. Y se ha tomado nota de parte de la Corte, ha estado en representación de ella el doctor Cerezo. Y bueno, ha quedado... Hay diálogo, diálogo. Hay diálogo, por supuesto, que es la forma de resolver los problemas. Yo estoy convencido de que todos queremos la mejor administración de justicia posible, particularmente, más allá de ello, nosotros también tenemos que defender las condiciones del ejercicio laboral. Y en este sentido, con buena voluntad de todas las partes, se van a ir solucionando las inquietudes que los colegas han expuesto. Hay un tema. La Cámara de Diputados tiene que resolver diferentes termas. Ella va a tener que resolver una terma en donde está un abogado de la fuente que en este caso está siendo acusado de un delito pesado, más allá de que se pueda comprobar o no. El Consejo de la Magistratura, porque la Cámara de Diputados ya es política la de definición. Le presentan tres abogados que supuestamente reúnen requisitos de sobra para ese cargo y tienen que elegir. Pero el Consejo de la Magistratura, ¿no tendría que ser diferente cambiar o tener otro tipo de evaluación? La verdad que esta es una situación inédita, entiendo. No, no, no. Porque si tú hubieses saltado dentro de un mes y hubiese sido ya... Yo entiendo que la... No soy constitucionalista, pero entiendo que la función del Consejo de la Magistratura ya terminó. Ya elevó las ternas. No, no, es que van a tener que... Ni siquiera lo pueden sacar, han dicho los diputados, lo van a elegir. Pero no está fallando algo en cómo se selecciona por el Consejo de la Magistratura? Yo... ¿O están conformes como se elige hoy las ternas? Son dos cosas diferentes. También durante la campaña, manifesté nuestra intención de... Y la necesidad de reformar el proceso de selección de jueces para establecer parámetros objetivos que garantizaran la idoneidad de la selección de los magistrados. Sin desconocer que la última parte de la misma es una decisión eminentemente política porque la toma un poder eminentemente político como es el legislativo. Pero todo el proceso previo existía... Existe en una ley que se encuentra suspendida, abrogada momentáneamente, un proceso de análisis de oposición, de antecedentes... Momentáneamente 20 años. Sí. No está en momentáneo. Yo creo que esa ley es superadora la actual. Y creo que es necesario o volver a algo similar a eso o alguna otra ley, pero es necesario establecer parámetros objetivos que garanticen que la terna que salga del Consejo de la Magistratura sea con persona idónea y capacitada por el fuero. Y que los propios consejeros tengan las herramientas para valorar eso. Porque con una entrevista por ahí es difícil. Entonces vos cuando tenés análisis de oposición... Pero aparte no lo tenés que fundar y que quizás en esa misma tarde la entrevista fue a 25 abogados. Bueno, hemos visto lo que han sido los últimos dos concursos. La verdad que... Hay 150 encriptos y hay que sacarlas en una semana o 20 días. Sí, no, creo que eran bastante más, algo de 400, si no me equivoco. Es imposible. Es imposible y careces, como te digo, de parámetros objetivos que te permitan establecer un orden de prelación. Así es. Con lo cual, al menos tendría que empezar a fundarlo. Sí, pero yo creo que la fundamentación también debe de ir precedida de un sustento. De cuestiones objetivas. Sería muy difícil fundarlo. Con una entrevista, por más que dure 20 minutos, salvo que hagas un examen oral, por ahí es complejo la fundamentación. Se podría, de alguna manera, en base a algunos criterios, pero no creo que sea el procedimiento ideal. Hay quienes dicen que hay muchos que no aceptarían que les hagan algún tipo de examen. No veo... No sé cuál es el problema. No veo el motivo. Y si hay un juez de primera instancia que quiere ser camarista y no aprueba el examen, tendrá que revisar que no tiene los conocimientos. No, no hay ninguna prerrogativa en esto. O sea, si uno quiere acceder al cargo público, la propia constitución garantiza la idoneidad y la responsabilidad, la trascendencia social que tiene la función de un magistrado exige, creo, que se garantice de alguna manera la idoneidad y solvencia técnico-jurídica de los postulantes. Teniendo en cuenta que son cargos que pueden durar 30 años. Si alguien quede elegido es joven. La duradura es su buena conducta hasta que se jubile. Muchas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Vamos a un corte. En el próximo bloque vamos a hablar de los sitios de internet donde se podía ver fútbol. Hubo procedimientos. Se atacó esa posibilidad de ver fútbol gratis. Pero hay cuestiones que muchas veces uno no sabe cuando le empieza a dar clic porque aparte empiezan a aparecer ventanas, ventanas, ventanas una atrás de otra y quizás uno le está dando una información en donde es mucho más caro que pagar un servicio para ver fútbol en forma legal. Ya volvemos. Se suma gente a la mesa, Patricia. Exactamente. Dejé por allí. Ahí está el programa, Patricia. Exactamente. Estamos en vivo. Vamos a destacar que se encuentra con nosotros la titular de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo y Omar Martínez, chef. Realmente es una incógnita para mí porque la cocina no es lo mío. Yo admiro a la gente que hace de comer. Martínez, brisuela. Sí. Porque Gina es la gran difusora de la tarea de Omar. Sí, no, y aparte es una persona que ha tenido mucho protagonismo en la provincia de San Juan con el cuidado del organismo también, ¿no? Ella comenzó con las operaciones bariátricas, el sobrepeso y demás, así que fue una concientizadora. Bueno, decíamos con Facundo que la noticia ha sido en Mendoza, han tenido una persona. Él organizaba, digamos, no es que tenía las páginas, pero organizaba todo lo que eran los portales a los lugares donde se podía ver fútbol gratis. Correcto, sí, bueno, hay un portal que seguramente muchos nos hemos encontrado el día de ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuando fue. Anoche fue el partido de Colombia-Urué cuando se armó el gran lío porque no se podía entrar. Porque sobre todo en la televisión lineal tradicional no se estaba transmitiendo. Era exclusivo de una plataforma y de un canal específico. Entonces no estaba disponible para verlo en Telefe o en cualquier canal. Estaba por DirecTV. Claro, DirecTV o Flow para ser preciso. Entonces la persona normal entra a internet y lo intenta buscar, fútbol libre o lo que sea. Cosa que no se hace. No, no, no. No se tiene que hacer. Entonces se encontraban que de repente el portal no andaba a la mitad del partido. Sucede que se generó un bloqueo en la plataforma a partir de un pedido de un juez. Entonces se empezó a bloquear, empezó a bloquear y efectivamente la propagación de estos cambios para que se bloqueen llegó en el entretiempo. Y vino para ver el segundo tiempo. Digamos, por un lado es lógico, están defendiendo sus intereses, hay mucha plata de por medio. Claro, sí. Pero por otro lado también se supo que no es tan gratuito ir a esas páginas. Porque lo primero que tenés cuando vos entras a esa página no es que apretar un botón y aparece un streaming donde vos lo podés ver. No, no, no. Te manda 25 páginas diferentes que se van abriendo una tras otra, muchas no llegan a nada y tenés que buscar otra. Y cuando creés que estás viendo que realmente ya le hiciste clic para ponerle play al video, en realidad es una publicidad que se te abrió y tenés que ir para atrás y volver a abrir hasta que el navegador se cansa y te muestra el play de verdad, se muestra el video y quizás si tenés suerte se ve fluidamente. ¿Y pueden entrar hackers? A ver, de repente vos entras a una página web que te dice sos el ganador de un iPhone, haces clic y dices qué suerte, me ganó un iPhone. Hago clic, me pide datos de tarjeta o alguna cosa, loguearme en algún lado, te pide el usuario y la clave del mail para autenticar que sos vos y chao. ¿Y los trallanos pueden instalarse en la computadora a través de eso o no? Sí, ahora ya no tanto pero en el pasado sucedía que vos bajabas un archivo, un PDF, que de hecho hoy es posible que dentro del PDF tengas un ejecutable, se ejecuta sin que vos sepas, entonces vos abrís el PDF, se abre, se ejecuta ese virus, ese trollano, ese malware y te puede generar hasta que cada pulsación de tecla de tu teclado lo logue, eso se llama Keylogger, lo guarda y lo manda a un servidor en la nube, entonces de repente tienen todo lo que vos escribís. ¿Hay ciertos mitos que te pueden minar con tu computadora sin que vos te enteres? Sí, y no solamente con la computadora, con el celular, con el tele. ¿Picano qué es minar primero? Bueno, hay un mundo que seguramente lo han escuchado hablar que se llama criptomonedas. Estas criptomonedas trabajan con un contrato digital, ese contrato digital está firmado con algo que se llama blockchain, esa blockchain son números, series de datos de información que no se puede corromper y la generan distintos grupos, entonces hay 200 servidores en la nube trabajando y los 200 servidores tienen la misma información, entonces por eso se sabe que ese contrato es válido porque los 200 servidores te dicen que es el mismo. Ahora, para poder lograrlo necesitas un poder de procesamiento brutal. Entonces, la gente que lo procesa se les paga en la moneda de la cripto en sí, por ejemplo, si estás minando bitcoin porque vos pusiste el servidor para minarlo te dan un bitcoin, oh, 0,0x bitcoin por cada procesamiento. Entonces, vos cuando minás, vos sos parte de un grupo y cuando ese grupo termina de cerrar un contrato, un blog o un bloque de la blockchain, se te paga y se distribuye esa plata. Ahora, probablemente muchos de esos servidores que están siendo, que procesan esta blockchain no sean propios, sino que sea tu celular porque te bajaste una aplicación que te pareció bonita, que anda bien, que anda fantástico, que podés ver el partido. Que es lindo que es gratis. Oh, mirá, estoy viendo el partido gratis, pero qué raro que el teléfono se calienta o qué raro que la batería no me dura nada. O que los datos no te duran nada. Claro, entonces empiezan a ver algunas cositas donde termina siendo el producto. Claro, es lo que hablábamos siempre, lo que no pagás sos producto vos. Tal cual. Dentro de eso, es decir, hay que estar muy seguro entonces cuando uno entra a páginas que te ofrecen cosas gratuitas. Sí, por supuesto. A ver, desde el vamos que nada es gratis, eso ya lo sabemos, y sobre todo la información que uno puede llegar a compartir. A mí me han embocado con un mail trucho diciendo, rápido, así me pidieron un código de autenticación, lo di rapidísimo, pum, desapareció. ¿Y ahora? Pero me embocaron, yo pienso, yo calculo cada movimiento que hago en la PC, pero estaba justo en una llamada, sí, no, que energía San Juan, que no sé qué, te va a llegar un código, mirás así, 7, 4, 2, 3, para cortar, ¿viste? Para terminar rápido y ahí te embocaron. Y me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquier. ¿Y la cara que te quedó? Oh, sí, la vergüenza, admitirlo, decir, me embocaron, impresionante, bueno, puede pasar. Gracias, señor hacker. Bueno, hubo un caso que tuvo mucha difusión de uno que lo embocó al hacker. Hay muchos casos, hay muchos youtubers que hacen eso. Un joven que el hacker le dijo, soy tu abuelo, necesito plata, y le dijo, bueno, mira, para hacer la transferencia, cargame plata en el celular. Es que no tengo datos, no tengo datos, cargame 500, yo te transfiero, ah, dale, le cargo 500, pum, chao. Fue, digamos, la venganza de todos. El vengador, el vengador de todos. Ya seguimos hablando de esos temas. Omar Martínez Chef ha estado por diferentes lugares, entre ellos en el sur, le tocó en algún momento preparar comida real para lo que son los reyes de Países Bajos, ahora ya no es de Holanda. Sí, por la realeza en esa época, bueno. Y el juez volvió a San Juan. Volví a San Juan. ¿Por qué no nos contás la experiencia antes de llegar a San Juan? Bueno, básicamente, yo empecé a estudiar gastronomía porque a mí me gusta comer, fue una pasión por la comida y me parece que lo lindo de la gastronomía que es el arte de la comida, el arte de comer, también el arte de cómo uno prepara y manipula los alimentos. Me parece que es muy importante destacarlo eso porque en esta época que hay muchos influencers, tiktoker, youtuber, no le dan el prestigio ni el respeto que por ahí la materia prima necesita. Sin ir más lejos, por ahí veo que agarran para hacer una milanesa de entraña o hacer cosas así que no son muy correctas por la calidad de la carne, ¿no? En este caso. Pero bueno, mi vida gastronómica nace un poco por eso, por una pasión de comer, de aprender, de lo que uno está comiendo, de saber cómo se transforma todo esto. Así que bueno, después del secundario empecé con la vida como todo estudiante que no sabe a dónde va a terminar, empecé con algunas materias que dejé y empecé a estudiar gastronomía en esa época acá en San Juan hace más de 20 años, hace un montón. Pero bueno, no estaba muy profesionalizado, por eso me fui de la provincia, me fui a estudiar fuera de la provincia, estudié en la provincia de Córdoba, soy profesional gastronómico matriculado con título respaldado por la Universidad Nacional de Córdoba de la Facultad de Ciencias Médicas y a través de mi escuela de cocina consigo realizar una pasantía en un hotel muy importante de Villa Langostura como es el Hotel Correntoso que para las personas que no lo conocen el Hotel Correntoso es el que le da el origen a Villa Langostura. Se trataba de un viejo aserradero de Primo Capraro que bueno, la esposa al ver que la gente que venía de paso de Chile hacia Bariloche no tenía donde hospedarse en esa época que era todo bosque así que emprende de una pequeña hostería improvisada en un granero y de ahí surge el Hotel Correntoso que es el río más corto del mundo y de ahí surge Villa Langostura que hoy es un atractivo de los más importantes donde iremos en la Argentina a través de esta pasantía y de mis conocimientos mis aptitudes que se me renueva esta pasantía me quedo después a vivir en el sur pasando por distintos restaurantes distintos lugares la verdad que para mí fue enriquecedor desde la calidad de vida hasta lo profesional porque aprendí muchísimas cosas que es lo que a uno lo forman como cocinero después de recibirse poder trabajar en ambientes más reales por así decirlo y entre todos esos trabajitos que fui agarrando de temporada y fuera de temporada llegué a un restaurante donde la jefa de cocina que tenía tuve muchas jefas de cocina se lo quiero aclarar porque muchas veces se piensa que el mundo de la cocina es más masculino es más que el hombre es el chef pero eso es lo que por ahí se muestra y no es muy real hay muchas muchas jefas de cocina que son realmente muy capaces y de las cuales he aprendido un montón y entre todas esas bueno llegué a una una hostería muy importante también del sur que es la hostería de la escondida el restaurante se llama Delfina y mi jefa de cocina en pareja con el hermano de Máxima mi hermano de Máxima la familia de Sorregueta tiene restaurantes allá y bueno suelen ir a veranear a nuestra Patagonia y a través de eso una noche acá una noche allá nos tocó a nosotros hacer la cena la verdad ¿qué les prepararon? mira comieron por lo general siempre cuando uno va a ofrecer el menú ofrece lo autóctono ofrece lo de la zona porque es lo que lo que uno le está dando valor pero con toques con improntas un poco de lo propio de ellos para que también se sientan claro hacer un poco de fusión siempre la gastronomía está buena hacer fusión hacer no solo con técnicas sino con ingredientes comieron cordero todo y bueno a mí en este caso me tocaba la parte del postre que utilizamos algo que acá no se conoce mucho y en algunos lugares de la Patagonia sí que es el ruibarbo que es una planta de un tallo bastante carnoso que sirve para hacer dulces compotas y todo eso así que bueno dentro de todos los pasos me tocó elaborar a mí el postre para la reina Beatriz estaba Máxima el príncipe Guillermo con ruibarbo después de todas esas experiencias ¿gustó? sí sí la experiencia como sí fue muy buena la verdad porque como toda experiencia uno aprende muchísimo y lo que sí fue raro porque uno estuvo bajo vigilancia todo el día con esta parte de los servicios de inteligencia de ellos que llegan a la cocina y uno se tiene que alejar de la mesada para que empiecen a revisar de que no haya nada escondido los cuchillos y las cosas que pueden llegar a ser peligrosas a la vista pero bueno en sí fue una experiencia muy linda por cuestiones también de seguridad no te dejan acercarte a ellos a tomarte fotografías ni porque seas el dueño del lugar como la película lo aprueba claro sí sí tiene todo un protocolo de seguridad muy interesante y bueno después de todo eso vuelvo a la provincia estuve trabajando mucho tiempo y quería destacar que es un tema muy importante que yo actualmente estoy de docente en la facultad de ciencias químicas y tecnológicas de la universidad católica de Cuyo en la carrera de la licenciatura en gestión gastronómica que es el lugar desde donde nosotros ahora estamos formando nuevos profesionales con la característica de que no solo sepan gestionar todo un emprendimiento gastronómico sino que aprendan de la cultura gastronómica de nuestra provincia de las distintas regiones de la Argentina que eso es fundamental para volver a lo que decía antes que es muy importante saber tratar la materia prima y las recetas autóctonas ¿hay que saber de química y de física para ser chef? y un chef tiene que aprender a reconocer las reacciones físicas y químicas que se producen en los alimentos nosotros físicamente vamos a producir un montón de reacciones que nos van a dar reacciones en cadena a distintas preparaciones por ejemplo una de las principales que aprendemos en los primeros días de cocina se llama reacción de Meillard que básicamente es una caramelización de la proteína que es cuando se sellan las carnes entonces nosotros con ese sellado lo que logramos es aportar más color más sabor a nuestras preparaciones y por ende un resultado totalmente distinto a que si hubiésemos partido por ejemplo de una carne que no se dora que no se sella entonces si el profesional gastronómico muchas veces tiene que saber de física tiene que saber de química de los alimentos y tiene que pensar también como un artista en el momento de emplatar porque es lo que primero nos va a llamar visualmente es lo que más nos abre el apetito bueno en el próximo bloque vamos a hablar de lo que pasó en Buenos Aires y si hay comida en donde vos podés decir es San Juanina bien no sé si hay algo que sea totalmente San Juanino o al menos que puedas identificar con la región bueno pero también vamos a hablar de un tema que preocupa porque recién hablábamos de poder entrar a internet ver algo gratis y poder terminar siendo estafado en defensa del consumidor tienen muchas denuncias y muchas de ellas son adultos mayores y que la tecnología los ha obligado a tener que entrar a través del celular la computadora y eso se aprovecha mucha gente para sacarles mucho dinero le planteamos a Fabiana Carrizo directora de defensa del consumidor que los datos que han dado desde la defensa del consumidor los más afectados por estafa o intentos de estafa son adultos mayores si buenas noches si lamentablemente lamentablemente estaba escuchando justamente sobre el tema de que a él lo pudieron estafar y hacerle el engaño las personas que están reduchas en el tema de los sistemas si los adultos mayores en esto de la implementación de seguros seguros nos deseados que lo podés hacer a través de home banking a través de los cajeros automáticos se le están implementando a la parte más vulnerable que es el adulto mayor nuestro nosotros desde defensa del consumidor tenemos un programa abocado a este sector que es acompañando a nuestros adultos mayores donde estamos buscando todos los centros distintos centros de jubilados de la provincia dándoles herramientas asesorándolos siéndoles porque por ejemplo este seguro que implementan no figura en el recibo de sueldo te figura en los movimientos cuando vas al cajero a retirar dinero ahí te figura un descuento que muchos dicen de dónde de qué qué compré qué es lo que saqué por qué me llegó y son estos seguros que los están implementando son 50 pesos y tenés 4 horas para que te atiendan en los bancos porque los que cobran los jubilados son bastante demorosos para la atención entonces dice bueno vengo el mes que viene y es otro mes que le cobraron ese seguro así hemos estado nosotros tenemos estos abordajes en territorio que lo hicimos por ejemplo hemos estado en un departamento alejado como Sarmiento nos encontramos con todos los centros jubilados y detectamos muchísimos muchísimos que no sabían ellos nos mostraban los movimientos esto de qué es lo que me descuentan y son 10 mil son 7 mil pesos que para el bolsillo hoy de un jubilado es un montón así que estamos trabajando mucho hemos detectado en este mes de junio 263 denuncias no todas en lo seguro basadas muchas también en el tema de también del delito este cibernético que tenemos que bueno que lo abordamos nosotros también en conjunto con la justicia porque lo podemos hacer ¿y se puede llegar a que se les restituya o tengan una compensación o no se les reconoce? cuando eres seguro que sea más fácil nosotros trabajamos en que sí que les reintegren mínimo los tres meses a lo mejor porque uno no detecta como me dicen en un mes en tres meses nosotros gestionamos para que se les reintegre el dinero y poder darles la baja porque hay mucha gente que a veces dicen me pasó esto y quizás no se anima a denunciar o demás y dice o no lo voy a recuperar pero hay una posibilidad el problema Patricia es que no hay normativa que permita ir por el monto total de la vivada porque esto es legal pero es una vivada que se hace entonces ¿qué es lo que pasa? hay un jubilado que va a reclamar sus cinco mil pesos pero el banco le va a cobrar a novecientos que no van a reclamar entonces si alguna vez hay una sanción en donde sea por todos los que le han vendido el seguro ahí empieza a cambiar un poquito totalmente nosotros a ver nosotros no podemos llegar a la sanción si no hay otros países que lo tienen Estados Unidos lo tienen claro exactamente pero en este caso por ejemplo si nosotros llegamos hasta lo último y que el banco no le dé respuesta al consumidor ahí tenemos nosotros la multa para el banco pero en este caso pero es por ese caso y no por todo el negocio que armaron exactamente lo que pasa es que a ver puntualmente como tenés muchos casos de que te dicen mira el seguro si lo solicitó porque a ver cuando vos vas a renovar tu plástico llegaste firmaste firmaste no miraste la letra chica y tampoco te lo informaron figura entonces acá está la firma tenés la firma lo solicitaste el seguro en los cajeros automáticos sin querer le das continuar y te apareció el seguro el día que sea no solo necesario hacer la firma sino que escriba de su puño y letra si acepto el seguro se va a terminar nosotros estamos trabajando para que informen a ver en estas letras chicas yo si lo informé o no lo informé exactamente pero o sea trabajar con los bancos en decirles la persona que está cuando va a entregar mire en todo esto que va a firmar viene un seguro lo quiere o no lo quiere lo acepta más para los hiper vulnerables que son nuestros adultos mayores lo que yo tengo que escribir si acepta el seguro exactamente también hay comisiones que cobran la persona que te hace firmar claro pero por lo menos en el marco de esto algo se puede recuperar por parte de la mexicana totalmente nosotros trabajamos en esto por eso vuelvo a reiterarlo siempre hay que denunciar con pruebas en estos casos nosotros tenemos muchos derechos los consumidores y para que lo que estamos haciendo es ayudando a decir pero hay también muchas quejas y eso que tenemos derechos de gente que por ejemplo con estos últimos aumentos en la telefonía en el cable y todo lo demás piden renunciar o piden la baja o la desconexión y le dicen no, no y les empiezan a dar vueltas o tienen que esperar un mes no, no, no no tienes que esperar nada que eso es lo que le dicen así que aunque tengas deuda con tu tarjeta de crédito o en estos casos con las telefonías vos solicitando la baja te la tienen que dar a la baja no tiene impedimento que vos tengas la deuda la deuda luego te la cobran las reglas pero la baja te la tienen que dar de estos casos también tenemos muchos que estamos trabajando mucho la verdad que que ha aumentado muchísimo este mes de junio las denuncias debido a la comunicación también que brindan ustedes a través y nosotros también estamos pero bueno otro problema es que ya casi por una cuestión que nos dijeron ecológica pero en realidad permite también todo esto no te entregas la boleta con lo cual es mucho más difícil controlar porque no es la mayoría de la gente que es lo que dice bueno tengo que pagar la tarjeta cuánto es lo que tengo que pagar si incluso vos lo tenés que te lo descuente directamente el banco listo y no te metes en el resumen a ver uno por uno cuando llegaba el informe el informe en papel que lo podías ver ahora te llega al mail tenés que el mail no lo abrí o con suerte al mail porque el mail te dice entrar al con banking hoy nos tenemos que acostumbrar a revisar todo tenemos que entrar al con banking revisar estamos muy vulnerables mirar exactamente porque ahora es lo que lo escuchaba recién son habilidosos en el momento te descuidaste y ya tenés bueno pero tampoco hay que recordárselo tantas veces no 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 pero no ha sido por el caso pero en este caso tenemos que tener ese cuidado en revisar todos los mensajes cuando te llegan los llamados telefónicos hay gente que está pensando todo el día como tembroma a ver exactamente y tenés un sector que es hiper vulnerable también que es donde más están atacando que son otros adultos mayores es que a veces la gente mayor sabe lo básico y busca lo que quiere controlar aparte tenés bancos virtuales entonces la plata ya se desapareció en poco tiempo la clave es dudar de todo exactamente dudar, dudar y ante la duda no decir nada es muy triste decir eso pero lamentablemente es lo que tenemos que hacer es revisar todo ¿y por qué muchas veces los bancos te obligan a trabajar con los teléfonos que esto es totalmente inseguro si tenés el home banking ¿para qué necesitas verificar o de alguna manera rubricarla el teléfono es una extensión tuya es una extensión tuya el teléfono pero sí es más inseguro sí es mucho más inseguro ya van a empezar a robarte el teléfono y tenés toda la caja tenés toda tu información ahí lo recuperás o sea cuando quisiste acordar no tenés nada en tus cuentas ni nada Mar si yo te digo ¿hay algo típico de San Juan que voy a decir ¿este plato es sanjuanino? mira actualmente yo en eso soy muy crítico acá en San Juan no hay una gastronomía definida nosotros tenemos un montón de platos acá en San Juan nosotros tenemos una cultura como pueblo como historia siempre cada región tiene sus platos pero nosotros en San Juan eso la empanada no es sanjuanina puede ser alguna forma hacerlo más sanjuanina la empanada supuestamente bueno tiene un origen árabe nosotros por ejemplo en los distintos apuntes de cocina también muchas veces vemos que se hace mención en algunas veces una empanada sanjuanina una vez una empanada mendocina pero en verdad es una empanada de la zona se van diferenciando como por ahí es muy similar la tucumana la santiagueña la de Santiago del Estero tampoco nadie la conoce pero claro pero cada uno tiene nosotros el problema que tenemos es que estamos creo que es cultural estamos siendo poco orgullosos con los platos que nosotros tenemos sin ir más lejos que lo estuve hablando este fin de semana que estuvo una feria muy linda en Buenos Aires la feria Caminos y Sabores que fue invitado por el gobierno por el Ministerio de Producción y Economía una feria sí, sí, muy linda de eso también agradezco a la invitación que me extiende la Universidad Católica y en contacto con el Ministro de Producción quedamos de acuerdo en algo que nosotros no tenemos un lugar que decimos acá en San Juan como algo típico de San Juan porque si yo te pregunto dónde podemos ir a comer hoy chivo que sería una de las principales proteínas de San Juan tenemos que ir a la difunta correa y perdón a la gente que por ahí lo produce pero muchas veces lleva mucho tiempo en el fuego cuando vamos a comer el chivo está seco está medio pasado o no hay otra de las principales proteínas es conejo y si te digo vamos a comer un plato de conejo no conseguimos entonces creo que hay un trabajo importante que hacer y que se está haciendo de a poco que la gente del Ministerio de Producción está desarrollando no porque es una cuestión creo que se va a lo seguro es una cuestión cultural si bien ahora hay algunos restaurantes que hay restaurantes que tienen trabajo que tienen trabajo muy importante pero se va el lomito se va lo más rápido no sé por ahí a lo más seguro claro va la fija y nosotros acá como la gastronomía de San Juanina es eso pero aparte somos un poco tacaños somos tacaños somos tacaños somos mezquinos nos cuesta por ahí aflojar no solo en pagar un plato sino también por ahí el tema de las propinas que es un tema aparte que da para mucho debate pero yo creo que necesitamos desarrollar un poquitito más y dejar de ser punta de espalda y pachatas que es lo que más consume la gente y por ahí a vos te dicen pero uno como emprendedor gastronómico se viene un plato sanjuanino ¿qué le das? no y hoy por ejemplo yo aproveché sin ir más lejos en la feria vuelvo a eso mención y quise improvisar o realizar un plato con productos de los productores que iban y productos típicos de acá realicé conejo hice un conejo en reducción de membrillo y malbec que la verdad que es un plato muy rico un plato de no podría ser autoría propia porque seguramente alguien más ya hizo algo similar pero lo que más resalta cuando uno dice sanjuan capaz que sale el tomaticán y el tomaticán para mí tendría que ser lo que se llama petizer o aperitivo casi obligatorio en todas las casas de comida y el postre en vez de helado que te ofrezcan los diferentes dulces tenemos tenemos muchos dulces se puede trabajar mucho con los dulces yo justamente también en este fin de semana en caminos y sabores hice unos porque la gastronomía hay que basarla en base a los productos que tenemos de época como decíamos recién con esparro que van apareciendo hojas verdes yo aproveché esta época hice que el postre por lo general que buscamos en invierno es algo para acompañar el café en verano por ahí buscamos otro postre más fresco entonces hice unos bomboncitos de chocolate blanco a la oliva fusionando el chocolate con la oliva y una crema de pistachos adentro nosotros somos los primeros productores de pistachos de la Argentina es un producto gourmet en todo el mundo y es algo que no lo valoramos no lo consumimos está bien tiene un costo pero sinceramente es algo que no yo puedo ir a 10 lugares y nadie va a estar ofreciéndote comer pistachos o algo con pistachos entonces por eso te decía la gastronomía es algo generacional y algo cultural la generación de nuestros abuelos o algunos casos de sus padres tenían la pequeña economía doméstica en el fondo de casa seguramente un par de conejos gallinas codornices y sus abanos es decir yo creo que turísticamente muy bien armado mostrar a un turista un carneo cuestiones así puede andar obviamente que tenés que hacerlo de una forma que no impacte bueno en eso yo creo que que se tiene que trabajar mucho porque es como te digo es algo que viene de hace bastante sin ir más lejos estamos por por empezar con la fiesta del chivo en la majadita creo que en estos próximos días pero yo si viene gente de afuera que yo le invito a la feria me falta una infraestructura en el lugar una infraestructura linda de hospedaje una infraestructura linda de hacer actividades seguramente los servicios hasta los servicios de internet de comunicación son deficientes en la zona entonces para generarlo hay que es un conjunto de muchas cosas en las que tiene que intervenirse aparte de producción la parte de cultura la parte de turismo y me parece que en eso tenemos que comprometernos todos también como pueblo a revalorarlo nuevamente nos quedan unos minutos Patricia en la defensa del consumidor vamos hay en estos últimos días algo que con este frío es esencial la garrafa hogar ¿cómo están trabajando? la verdad que un éxito el tema de la garrafa impulsada por el gobierno de la provincia para que lo tenga cada hogar estamos dando ya la tercera vuelta por los 19 departamentos ¿por qué es tanta la diferencia entre lo que vende un comercio y lo que cuesta porque por ejemplo la gente lo espera por esto nos decían los precios justamente pero porque en el traslado en el envase ¿en qué va? si vos por ejemplo en Valle Fértil está el triple a ver al triple nosotros estuvimos en Valle Fértil y yo no podía creer que una garrafa me dijeran que saliera 100 mil pesos una garrafa de 10 o sea yo no lo podía creer y si el traslado y con las truchas hay una persona que lo convocaron en un gran distribuidor y le dijeron bueno mande la plata por envía online él dijo no si yo tengo la plata entreguémoslo ya cuando empezó a un envase de 40 mil pesos que estaban no no pero no terminó arreglando y le dijo una persona que estaba ahí cuidando auto y si tenga cuidado dice porque acá no pueden vender al público lo están estafando y lo había encontrado por internet al número así que hay que tener cuidado también con eso no en eso hay que tener mucho cuidado en el tema también que por ahí te dicen no pero acá sale mucho más económica la garrafa y hay garrafas que a ver que hay que mirarles la fecha de vencimiento y que no vengan por la mitad porque están en el envase nosotros estamos con los operativos en dos departamentos por día dos lugares distintos los 19 departamentos ya lo hicimos dos vueltas ahora ya vamos por la tercera vuelta la verdad que con los fríos que están haciendo la verdad la necesidad es cada vez mayor ¿cuántos envases les pueden vender? ¿hay algún tope? nosotros es uno por familia por hogar pero en esto tenemos el sentido común que por ahí te llega un productor que te dice mira vengo a comprarte un emprendedor vengo a comprarte otra porque con esto hago semitas hago empanada para vender obviamente que en los departamentos no hay gas natural así que no lo tiene Juan Pablo le iba a preguntar porque fue un tema de los otros días ¿hay formas de descubrir quién ha hecho un trabajo para la escuela para la universidad con inteligencia artificial? de hecho hay una inteligencia artificial que te dice o le cargas el pdf es un inception de inteligencia artificial y te dice si esto tiene material afanado claro es que se nota mucho aparte el sanjuanino escribe particular nosotros acá escribimos bastante particular hablamos bastante particular y creo que no es nada difícil darse cuenta si hay una idea que lo hace en esto hay discusiones que son difíciles de resolver Omar el locro el locro vos le tenés que decir los ingredientes del locro los ingredientes del locro sanjuanino sanjuanino el que vos haces para el 25 de mayo y que lo ofreces a los que te lo encargan bien para mi el locro el locro acá fundamentalmente es con cerdo que es una también de las principales proteínas son tres las que trabaja las que tiene sanjuan por ser una zona montañosa son animales de corral digamos lo que tenemos no tenemos pasturas libres por eso es fundamentalmente hacerlo con cerdo y después bueno como herencia cultural también de los españoles se usa la panceta el chorizo colorado el cantimpalo a mi me gusta mucho agregarle cantimpalo al final de la preparación que le otorga un sabor un poquito más pronunciado y después bueno una buena cantidad de zapallo y choclo seguramente o maíz pero en cuanto al locro también vamos a ver porotos porotos sí 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 los porotos los porotos bueno es parte de la cultura criolla también ¿no? consumir los porotos el locro de choclo el locro bueno a mi particularmente me gusta mucho el locro de choclo algo que a mi en la gastronomía es el punto ideal que es cuando un plato te lleva a una etapa de tu vida que fue la mejor devolución que alguien me dio fue la esposa de un cliente y amigo que probó algo que hice yo y me dijo que la mujer le dijo me hizo acordar a mi abuela entonces yo creo que cuando alguien prepara algo y te transporta a un momento de tu vida donde vos fuiste feliz y te sentías seguro y contenido con eso estás dando cariño y la gastronomía yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar en cocina más allá de que pueda venir la Reina de Holanda he tenido selecciones de fútbol equipos de fútbol acá de la primera también para darle comer pero esa devolución de una persona que te diga que la transportaste un momento lo hiciste viajar en el tiempo ese fue el DeLorean ese plato es un DeLorean que te llevó un momento de tu vida muchas gracias 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 por ver el video.